Fáltale, me toca, o vas a escoger tu pronaje Si, ya, me quedé salado Con el top, pero este fue mejor, a ver en donde quieres, en la gran, en Skyscraper, en el doble deck, en el block 4 o en el big now Te habla bien wey Ah, no, wey yo no se habla ingles, que querías Aquí en el Skyscraper No mames esto mi culero Si? Si, no vas a ver en donde te vas a quedar Eh, pero no me explicaste como Ah, es como si fuéramos enemigos, o sea, teníamos que agarrar los ítems y te caíste, le dije que estaba culera esta pista No, no Me caí Y le va a tardar mucho Si, ya perdiste el globo, o sea, pierdes tus 3 globes y ya pierdes Neto me lo juro Como esta esta frega de espacio Que? Que acabamos de hacer Es que esta muy chico el espacio wey Tienes que tener cuidado Yo pues me voy a dar cuentos por aquí Por eso te dije que estas cogieramos Bueno, también yo por que te pedí que eso ¿Dónde estas? Ven acá Ah, ya te vi O sea, no es de carreras, es de matar No, es de matar ¿Dónde estas? Ven acá Ay, no te di Ay, no te di No, me caí No mames, te das cuenta que todas las veces que hemos perdido no es porque nos hemos pegado, sino porque nos hemos caído PINCHE MADRE PINCHE MADRE NO Y no me dejo ahí contigo, no mames ¿Dónde esta? ¿Dónde esta? No te quiero No, casi No, casi otra vez Ven acá Adiós Ah Uh Ah, esta Esta bien que este juego En cambio a A ver otra vez ¿Esta misma? Si Ok Vamos 1-0 Y ahora sí No te callas Ni yo De hecho a tu derecho Es que yo pensé que era carrera No, no es carrera Ah, puta madre Ah A ver ¿Qué fui yo? Qué estúpido Pegué yo solo ¿Quién estás? Hola ¡Ay, güey! ¿Dónde está? Ay, aquí No, no, no Me voy Si, güey Ojalá ¡Noooo! Jajajaja 3-0 2-0 Ah, esta pista me cae No huyas Vamos parejos No, 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 no Tengo que encontrar la forma de ponerte estos plátanos ¿Qué ha pasado? No, no quieres meter los plátanos Ay, ya tenía los plátanos Ay, no manches ¿Qué? Ah, es que te caíste Te golpeé y no te caíste Ay, qué chido Te fue goliza No te cambiamos de especie si quieres Debes estar más chidas ¡Ay, ya tenía los plátanos ¡Ay! ¡Ay! No huyas Ahí está No huyas ¡Aguantos! 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 ¡Qué arruinada! ¡Aguantos! ¡Aguantos! ¡Ah, si me caigo! ¡No, si me caí! ¡Jajaja! 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 ¡Here we go! ¡Aww! ¡Pincha! ¡No! ¡Here we go! Tienes razón, se está conmigo ahí ¡Jajaja! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Ah, carajo! ¡Ay! ¡Fue con mis bananas! ¡Adiós! ¡No! ¡Hasta que te gané una! ¡Ahí va! ¡Adiós! ¡Andale! ¡Ah, no! ¡Es una trampa! ¡Es un trap! ¡No! ¡Era el de... ¡No! No, 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 no. ¡Ah, no, no! ¡Qué face! ¡Hé, bebo! ¡Ah, no! ¡Qué face! ¡Ah, no! ¡No! No, no, no. ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡No! ¡Era mi propia caja! ¡Qué pende! ¡No! Y no me dejas de caer al lado ¿Te quedaron Ana? ¿Ya? ¡Ey! Estoy por... No lo creo Aquí estás ¡Aaah! ¡No! Lo veo Lo importante es que tengo salud ahí ¡Uy! Ven acá Estás reestúpido ¡Aaah! ¡No mal! ¡Ay! ¿Por qué? ¡Ya sé! ¡Dándele! ¡Aaah! ¿Por qué no te pego? Porque te vea mi estrella ¡Ay! ¡Qué guay! ¡No huyas! ¡Cobarde! Ven acá ¡Oh! 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 ¡Ay! ¡Oh! 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 la voy a ir al lado ah no me tolé ah te protegieron tus pinches nooo mandele ja 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 ya ahi te mando oh no te dieron ¿que caguest devastated? ah pap Menz le voy Y luego, frente a frente, si, orale, jajaja, le quité un globo, jajaja, me pacho, jajaja. ¿Dónde estás? Ahí está. Ven acá, no curras. No curras. ¡Pero comérate! ¡Ah, no mames! Sí, un ciclo-cinco. Ay, no. Mira el ciclo-cinco. Ya le pido la vida. ¡Yo te digo otra vez! ¡Todo te digo que fue el barbo! ¡No! 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 ¡Ay, tío! Yo no me voy para abajo. ¡Sí! ¡No, ya, ya, ya! ¡P*** madre! No puedo dar gol. ¡No, qué pedo me caí! ¡Qué pedo! ¿Qué? No sé. ¿Pero es plástico una banana? Yo creo que sí. No, no. ¡Ah! ¡Carajos! Pues ya el otro. ¡Oh, otra! De Freddy. Me adquirí a mi casa. ¡Hola! ¡Ah! Es que soy puente. ¿Dónde fui? ¡Ah! ¿Dónde fui? ¡Ven acá! ¡Por qué! Acámate. No voy a venir. No es que estoy llenando. ¡Qué gusto! ¡Adiós! Tengo que subir. ¿Tú? Tengo que subir. ¡Oh! ¡Jajajaja! ¡Ah! No te dientes. ¡Ah! ¡Ah! No te dientes. ¡Que no es tan fácil! No lo quité, me lo guardaron, me dañé de él. Solo el tío del Vertigo. No, 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 no. Ahí está. Me voy a tardar y me caer en este punto de vista. ¡Vamos atrás de mí! ¡Orale! ¡Hababa! ¡Hababa! ¡Yupi! ¡Ay, qué chido!